Un colaborador del candidato a la alcaldía patzinguense por la coalición por Michoacán al frente, Genaro Gizar Valencia, fue levantado recientemente por sujetos desconocidos. Todo ocurrió cuando la víctima y otros brigadistas, compañeros suyos, localizaron una casa donde se coaccionaba el voto. Así lo denunció Gizar durante una rueda de prensa que ofreció este sábado. Sobre el tema, el también expresidente de Apatzingán declaró, Apatzingán es una ciudad que quisiéramos que cambiara y cambiara para bien. Hoy los he convocado para que sepan mi rechazo a todo acto de violencia que enrarezca el proceso electoral del próximo 1 de julio. Lo anterior en base a los hechos ocurridos durante el acto de proselitismo en la colonia Leandro Valle, en esta ciudad de Apatzingán, donde presuntos delincuentes levantaron a uno de mis colaboradores de nombre Yair Hernández Carlos, luego de que los brigadistas localizaron una casa donde repartían despensas y convocaban a no asistir a nuestro evento. Asimismo, Gizar Valencia hizo señalamientos contra varios personajes de la política apatzinguense. Y mencionó de forma textual, la encargada del orden de la colonia Leandro Valle y operadora política del PRI, consideramos es la responsable de estos hechos y demandamos a las instancias de seguridad de la Procuraduría General de Justicia y del Instituto Electoral de Michoacán, atención inmediata. Responsabilizamos de cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros y a nuestras familias, a Guadalupe Hernández, candidata del PRI a la presidencia de Apatzingán, a Jorge Castañeda, operador político de la campaña de Guadalupe Hernández, asimismo a César Chávez Garibay, expresidente de Apatzingán y candidato a diputado local por este distrito 23 electoral. Finalmente, el abanderado de la coalición por Michoacán al frente exigió la aparición inmediata del muchacho y refirió, nos preocupa lo que le pueda suceder, nos duele la pena de sus padres y así, ante la magnitud de los hechos y lo que esto significa para el proceso electoral, demandamos la inmediata aparición de nuestro compañero sano y salvo, tal como se lo llevaron. Informo para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez.